Pero hablando de eso, güey, de la, siguiendo con el tema del, de la, de la cultura de cancelación, güey, me he dado cuenta, o será nomás yo, de que hay una doble moral, güey, que las reglas se aplican diferente depende a quién la cague. A ver, como por ejemplo, hace dos semanas, sabes quién es Whoopi Goldberg, ¿verdad? Ah, sí. La morenita esa que, que salía en las películas más, más de una, de que la hacía de una monja, más popular de antes, sí. Y ahorita es, es una de las host, de, presentadora de un show de la mañana que, que es a diario, que se llama The View, que es prácticamente, son puras morras, son puras morras, y The View, pues, yo creo, el punto de vista de, de, de mujeres. Y estaban hablando del holocausto. ¿Se dice holocausto? ¿Holocausto? Sí. Y estaban hablando de eso, y la estúpida dice que, que el holocausto no fue por, por raza, sino fue por la humanidad, que es mala la humanidad, o algo así. Pero dijo que no tiene nada que ver con, con la raza. Y, pues, sabemos que, literalmente, Hitler dijo que, pues, es que, quiere extinguir la raza de los judíos. La raza de los judíos, sí. Entonces, pues, este, mucha gente judía se ofendió, que es, pues, yo creo que es algo correcto. Todos se ofenden, pero es algo correcto porque, pues, no estás, estás diciendo, estás denying lo que, lo que pasó. Es lo que pasó. Ajá. Y, este, después de que vio que la cagó, sacó un, un comunicado pequeño en Twitter, diciendo que, sorry, ¿verdad? Que, que, nomás la cagó. Pero luego fue, fue a Colbert, Stephen Colbert, hizo una entrevista, yo creo, para tratar de hacer damage control, y la volvió a cagar. O sea, dijo, no recuerdo bien qué es lo que dijo, pero la cagó. O sea, se, se metió, hizo lo yo más profundo. Entonces, hubo mucha polémica, y la, el, el, la, la televisora ABC fue forzada en suspenderla por dos semanas. Ahora, eh, o sea, no, no estoy diciendo que la deberían de cancelar, simplemente estoy diciendo que, una suspensión dos semanas, porque es, eh, Whoopi Goldberg es muy progresista, progresiva, que es muy a la, a la, a la izquierda. Entonces, siempre va con los ideales de todo, todo lo que, lo que es, este, lo de la izquierda, que es lo que domina la narrativa, narrativa, narrativo. Pues, la narrativa. La narrativa, ¿verdad? De, de lo que son los ideales de la, de la izquierda. Entonces, como es parte de, de ese bando, pues, la, la, este, eh, el castigo es mínimo, que son dos semanas, ¿verdad? Que aún está suspendida, aún no se cumplen las dos semanas. Pero ahora te, te doy otro ejemplo, eh, Roseanne Barr, que tiene, que tenía un show en los noventas muy popular, eh, que se llamaba Roseanne, así se llamaba. Estaba de su familia, muy popular, y hace unos años revivieron el show. Ah, eh, igual, muy popular, muy popular, pero ella, personalmente, siempre ha sido de la derecha, de hecho, públicamente apoyó a Trump. Ok. Que es una pendejada, pero bueno, apoyó a Trump. Y una vez la imbécil, eh, que no sé, no sé si sea verdad su excusa, o si en realidad es racista, pero comparó una, una, una persona en política, no recuerdo quién, eh, que es de raza afroamericana. Ok. La comparó con un personaje de, del planeta de los simios. Ok. Entonces, pues eso, o sea, tienes que tener cuidado con quién comparas con, especialmente cuando es una persona de, afroamericana, pues nunca hagas comparaciones con simios ni con nada de eso, porque automáticamente, pues, se, se cataloga como racismo. Pues sí. Y lo hizo, y pues sí, hubo un pinche polémica esta, y inmediatamente la corrieron, la corrieron. Y ella dijo, pues, pues, sorry, o sea, no era racismo, o sea, literalmente la que, o sea, o sea, como que dijo, sí se parece, pero no es porque es negra, es nomás porque tiene las facciones, o sea. O sea, la siguió, la siguió cagando, ¿verdad? Y luego ya después dice, no, es que andaba drogada, o sea, había, creo que se tomaba Xanax, y según Xanax, te hace que hagas pendejada, según, ¿verdad? Entonces, pues, ya dejó, sorry, y pues, pero de todo modo la corrieron, y este, cambiaron el show a, que se llama The Conners, donde prácticamente hacen que se muere su personaje y siguen y todo, y ya, pues, ya valió madre ese show. Entonces, es una doble moral. Entonces, la cancelaron, güey, y ahorita valió, valió más. Ya valió más. No más porque es de la derecha. Ahora, bueno. Bueno, es que, es que eso es más grave, ¿no? Sí, no, es más grave. Sí, sí, es una pendejada. Que no mames, sí. No, no, sí, sí. Pero ahí te va. Este, ¿cómo se llama? Creo que se llama Kathy Griffin. Una pelirroja. Ah, sí. Que es, este, que es, ah, 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 comediante. Pero también es de la izquierda, ¿verdad? Muy progresista. Cuando recién empezó Trump, este, no te, si te acuerdas de esa foto famosa, de donde se toma una foto con un maniquí, una cabeza de maniquí, pero es de Trump, con sangre. ¿Te la viste? Donde se toma una foto decapitada. Sí, 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 cierto, güey, sí. Entonces hubo un pinche polémica y de que no está bien y que, y que según, había reportes, no sé si se lo, si se lo inventaron o lo que sea, pero había reportes de que el niño, el, el hijo de Trump, el barrón, eh, que la, que vio esa foto y se traumó, ¿verdad? Sí, quién sabe si sea cierto o no, ¿verdad? Pero, pues imagínate ver la cabeza de tu papá así, ¿verdad? Sí, güey, qué pedo, güey. La cabrón. Entonces, igual, o sea, sí hubo polémica hasta los mismos de la izquierda, como que dijeron, no debes de hacer eso, pero era lo que le dicen en inglés, un slap in the wrist. O sea, no lo hagas. Pórtate bien. Ándale, pórtate bien y ya, y ya, güey, o sea, dos, pasaron dos, tres meses y ya como que se olvidó todo y ya otra vez andaba como nada. Eh, eh, y luego pasó con este, con Kevin Hart, Kevin Hart, el, 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 el comediante. Ese güey dice que su, que su, este, uno de sus sueños era ser el presentante, presentante, el host de los Oscars, Oscars o Oscars. Ah, y hace dos años creo que anunciaron que iba a ser el, el presentante de los Oscars, pero la gente envidiosa sacó un video de una, de un chiste que él hizo hace como 15 años, donde habla de que, de que las cosas gay lo ponen, lo ponen nervioso y que, que a veces que ve su hijo que hace cosas gay y que le dice, hey, o sea, era un chiste que, que cuenta una anécdota de que van a, de que van a, a, lo invitan a un, a una fiesta, a su niño, de creo que nueve años o así, y luego que están jugando en el área y que ve un, un morro atrás, atrás de él, güey, así agarrándolo y que, que le dice, hey, quítate, that's gay. Sí, pero, pues, era un chiste, güey. Entonces, lo sacaron eso y dijeron que era transfóbico, entonces los, los Oscars, los, los organizadores del Oscar, este, de los Oscars, este, decidieron quitarlo, güey, quitarlo, por, por ese chiste que hizo hace 15 años. Y él pidió perdón, pero ese güey sí tiene huevos, porque, eh, si sabes quién es Ellen DeGeneres, este, creo que ella lo invitó a, a su show de ella, ah, y ya ves que ella es gay, ¿verdad? Y prácticamente el aire le, le pidió, le dijo, ¿sabes qué? Yo ya hablé con ellos, sabemos que es algo que, que, que es, en contexto es un chiste, y que también nunca has contado un chiste homofóbico desde ese tiempo, has cambiado, la gente cambia, bla, 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 este, yo quiero abogar por ti para que cumplas ese sueño y que seas el presentador de los Oscars. Y el güey dijo, no, a la verga, no lo va a hacer, ya no. Y le dijo, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si yo ya pedí perdón, lo hice una vez, me disculpé, estuvo mal, lo disculpé, pero, o sea, o sea, él se lo regresó, es como decir, o sea, ok, te quieres poner con esos pinches moños, por decir así, pues ahora te lo vas a pelar, porque ya no quiero. Pero todos esos son ejemplos de que, por cosas que, la doble moral, que, que, que los cancelan, depende de quién eras, güey. Es que, si te pones a ver para atrás, güey, pues hay que cancelarlo todo. Oh, yeah, oh, yeah. ¿No? ¿Todo? Sí, 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 sí. Todos los programas que fueron antes de esta cultura, güey, hay que cancelarlo absolutamente todo, güey. Ajá, ajá. ¿Todo? Sí, estaba leyendo un artículo, la película esta de Pulp Fiction, están diciendo, o sea, la pregunta fue del artículo, es, ¿podrías hacer esa película, güey? Ah, ni de pedo, güey. Ni de pedo, güey. O sea, no podrás, güey. No podrás, güey. ¿Cuándo salió ese güey? ¿Hace 30, 32 años, güey? Los 90, ¿no? 90, sí, exacto. I mean, no puedes, güey. Y eso es muy triste, güey, porque todos estamos, no sé, güey, estamos yendo a una dirección, güey, que a lo mejor va a llegar un tiempo que no, que no, este, no va a haber vuelta atrás, güey. No es una censura disfrazada, güey. Ajá. O sea, supuestamente ahora todos tenemos la libertad de decir lo que queramos. Ajá. Pero resulta que no. Ajá. ¿No? Ajá, correcto. Ahora, por mucho que canceles todo, güey. Ajá. O que canceles a personajes como el Louis C.K. y que ya ves que ese güey también se vete en un pedo. Una pendejada. Ese es el güey que se masturbó enfrente de su, de su suegra, ¿no? No, de una de sus asistentes. Oh, sí. Pendejo. Pero, ¿qué le dijo a ella, no? Y que le dijo, no, pues sí. Ajá. Pero, pues, se pasó de la casa. Ajá, sí, bueno. Entonces, este, te digo, este, pues, no, o sea, somos humanos, güey. Ya. Todos la cagamos. Todos la vamos a cagar alguna vez. Ajá. Todos, güey. Ajá, huevo. Entonces, este, entonces, ¿a rato de qué vamos a hablar, güey? Exacto, güey. Porque todo se va a poder. Sí, es que ese es el problema, güey. El problema de eso de que cuando hay, este, cultura de cancelación, es de que ¿quién decide, güey? ¿Quién decide que, que la razón de que te van a cancelar está bien o no? O sea, me gusta esa propuesta que puso Pio Omar, que debería haber un, un, ¿cómo se dice? Un tribunal. Un tribunal, güey. Pero, pues, pero, pues, aún así, güey, o sea, si deciden algo que va, que es como lo que hablamos hace unas semanas, güey, de que, de que no es injusto que una persona que tenga un set de ideales o set de, de, de pensamientos, te los aplique a ti cuando no eres así, güey. Sí, sí, porque algo que para mí puede estar mal, a lo mejor no necesariamente está mal para ti. O sea, en lo universal, como no ser crímenes, no matar, no violar, no, todo eso, universalmente estamos de acuerdo que, que eso está mal, ¿verdad? Pero ciertas cosas que ya es, que ya, o sea, estás quitando el matiz, el matiz, la matiz de, de lo que, lo que es un ser humano, güey. Entonces, lo que yo pueda considerar que está mal o que está fuera de, de, de control o de lo que sea, no puede, no, a lo mejor no es lo mismo para ti. Entonces, ese es el problema, güey, cuando, ¿quién decide, güey? ¿Quién decide? Exacto. Exacto. Simplemente es como, como lo que estábamos ahorita diciendo. Una cosa es que digas esas palabras en una canción y otra cosa es que se las digas directamente en la calle a una persona, ¿no? Ajá, sí, correcto. Es la misma palabra, es el mismo significado, güey. No cambia. No cambia, correcto. Es igual de denigrante, igual de defensivo, igual de brutal. Ah, güey, güey. Pero una se vale y una no se vale. Eh, sí, sí. Entonces hay que empezar a cantar, güey. Eh, sí, así, no lo venden, eh. Y ya después, ¿no? Estábamos cantando, güey. Sí, güey, sí. No, no, no se vale. O aplicar la del Máster Muñoz, güey. Ah, sí. Ese era un personaje. Era un personaje, güey. Y no me representa. Qué mamada. Qué mamada, güey.